¡Hola! Vamos a hacer anime polleces y hoy en el live stream no es el día normal de hacer anime polleces, pero es que mañana no puedo hacer live stream, así que pues eso, hemos dejado al protagonista poniendo las narices, pegando las narices en el cristal, porque me han dicho que visite esto, así que vamos para allá. Antigüedades me ha ido, esto es una mecánica nueva, esto es una mecánica nueva de ahora, o sea, que nos la han dado ahora, porque esto se podía hacer en el original, ¿verdad? Estoy seguro, esto se podía hacer. Sí, esto se podía hacer. No tengo ni idea de cómo se supone que me van a ayudar, supongo que lo único que me queda es descubrirlo, pues vamos a colismear. Pero esto se podía 100% hacer, o sea... Creo que lo recuerdo. Bueno, ¿qué más da? ¡Buenas! Y por cierto, esta tipa tiene la voz de Yukari original. De nuevo. ¡Oye, tú! Esa es una persona. ¿Por qué la tienes? No me había dado cuenta ahí de fondo. No me acuerdo de su nombre, pero vamos. Es 100% una persona de las que vamos a tener eventualmente, o la he tenido ya. Una de dos. Vas a ver si tú te estás comprando aquí. Bueno, tomate tu tiempo y echa un vistazo. Debe ser la dueña de la tienda de Antigüedades. Debería enseñarle el objeto que me entregó Ikutsuki, la espada negra. ¿Qué es eso? A ver, espera que yo lo vea. Ah, ya veo. Así que tú eres uno de los que hablaba, Kurosawa. Esto no es más que una mil de tiendas de Antigüedades, aunque creo que te puedo ser de ayuda. Siempre cuando tenga algo como espada negra, claro. Este es un módulo base para fabricar armas. Si se fusiona con varios materiales, puedes fabricar equipamiento especial. Yo puedo ayudar con la fabricación, pero debes encargarte de reunir los materiales necesarios. Estos materiales básicos se pueden encontrar en lugares normalmente... Inhospitos, Tartarus. Por eso dependerá de ti reunirlos. Si encuentras gemas o similares, estoy dispuesto a intercambiarlas por parte de mi mercancía. Adelante echa un vistazo. Eh, muchas cosas. Aquí se pueden fusionar armas, eso es todo. No todo, también se pueden intercambiar a... Cartas. Y estas cartas son... Bueno, técnicamente son cartas, pero son los inciensos que me suben estadísticas. Lo cual va a ser importante cuando queramos subir alguna persona. Véase Black Frost a nivel 99 en todas las estadísticas, que siempre es divertido. Aparte de algunas habilidades especiales, que algunas pueden ser chachis. Como por ejemplo, a lo mejor esto de hacer más críticos. Para prepararte a alguna persona bastante rotilla. Pero el caso es que esto seguramente no lo utilicemos hasta bastante al final del juego. Pero bueno, a lo mejor debería haber empezado por las armas. Pero sí, si tengo estos ingredientes, me dejan hacer ciertas armas. Podría hacer alguna de estas... Pero como iba diciendo, seguramente hasta el final del juego no super merezca mucho la pena. Las mejores armas del juego se pueden conseguir aquí. Pero me piden cosas como cuarzo negro, materiales raros. Estos materiales... Bueno, primero. Materiales que se consiguen haciendo las fusiones... O sea, haciendo que cierta persona llegue a cierto nivel para que aprenda esa habilidad, por decirlo así. Para que consiga el corazoncito. Y... Salvo que tengan algún efecto especial así muy chulo. Como ya digo, seguramente hasta casi el final del juego intentaré conseguir las mejores armas. Pero mientras tanto no me preocuparé muchísimo. Primero porque estos requisitos son escasos. Estos recursos, quiero decir. Y segundo porque me da pereza. Y tercero porque... De nuevo, hasta el final del juego creo que no van a ser mejores las armas que vaya a conseguir aquí que las del juego normal. Tampoco es que me vaya a hacer falta. Lo que sí que utilizaré de vez en cuando, si veo que tengo los recursos, es conseguir estas cartas de incienso de ataque y esas cosas. Eso, dentro de no mucho será útil. Pero mientras tanto lo que sí que haré, intentaré hacer todo el compendio. E intentaré que todas las personas que pueden conseguir esos objetos especiales del compendio lo consigan. Porque de nuevo, las mejores armaduras y las mejores armas están aquí y eventualmente me hará falta eso. Gracias, solo venía a mirar. Pues eso. Pero vale. Hecho esto, podemos concentrarnos en intentar irnos de vacaciones de una puñetera vez. Hoy sí que estás... Pero hoy no sé si tenía algo planeado. Oh, porras. Hoy, 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 hoy. Podríamos empezar, la verdad, esto, pero... En el trabajo no hay dinero especial ni nada, no me... Pero aquí hay una cara sonriente. Creo que alguien quiere hacer algo en la residencia. Vale, no, sí. Seguramente deberíamos hacerlo en la residencia. Y no recuerdo si... Tenemos la página web de seguridad. Ah, es verdad, esto lo conseguimos literalmente el último día. Vale, estoy empezando a recordar cosas poco a poco. Lo primero es lo primero, ver la tele, yo solo. Hoy se celebra una sesión de planificación de emergencia. En ella se ha hablado de los numerosos casos de apatía de los últimos meses. Los antropólogos culturales investigan las causas y me parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo falta para coger esta cosa? 29, ok. Y las verduras, supongo que ya me lo dirán. Pues, mmm... Varias opciones, vamos a ver. Me parece que Amada es muy madura, es increíble que esté en primaria. Ah, es verdad, técnicamente Ken se ha venido a vivir con nosotros, por lo menos durante el verano. Ojalá hubiera cierta persona que le siguiera el ejemplo a Amada. ¿Por qué sea tan infantil todo el tiempo? Hasta un niño se comporta de forma más adulta. Hablando de eso, en el segundo piso aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Pues... Creo que deberíamos seguir con los compañeros, porque no sé si tengo ninguna persona del diablo ahora que lo pienso. Ah, sigamos con los compañeros por ahora, yo diría. ¿Necesitas ayuda? No, solo he venido a hablar. ¿Qué ganas tengo de hacer el viaje? ¿Cuándo es? Por cierto, porque hoy me gustaría ver todo el transcurso del viaje. Espero que no sea muy largo. Yo solo conozco ya... O sea, espero que dé tiempo para hacerlo hoy, vamos. No es muy largo, realmente. Yo solo conozco Yakushima de los libros de texto. Hasta hace poco resultaba impensable que pudiera hacer un viaje con vosotros. ¿Has terminado de prepararte para Yakushima? No lo sé. ¿Cuándo nos vamos? Eh... Luego, sí, eso. Nos vamos a pasar mañana temprano. Asegúrate de tener todo listo para entonces. Ah, vale. Eso es bueno. El viaje es pronto. Quizá visite mi yoido yo mismo cuando tenga tiempo libre. Me gustaría pedir un par de cosas. Pero sobre todo me gustaría pasar el tiempo mirando las antigüedades y aprendiendo sobre la historia que hay detrás de cada pieza. ¿Qué están leyendo? Nunca me para mirar qué golimreas. Parece una revista, pero no sé muy bien de qué. Bueno, da igual. Eh... Cosa. ¿Con quién quedamos? ¿A Kijiko? ¿O Junpei con las verduricas? Porque creo que... Oh, también podemos mirar la página web, pero la página web no se va a ir a ningún sitio. O sea que no tenemos tampoco mucha prisa. A Kijiko supongo que me subí a coraje porque veíamos los vídeos estos de combates. Y con Junpei no subimos nada porque hacemos verduras. ¿Con quién quedamos? ¿Cuánto hay en el chat hoy? Aparte de a ver si entra la gente. Que así al principio siempre... Ea. También, es que hoy... Normalmente esto no tenía que haber sido hoy, tenía que haber sido mañana, pero... Mañana no voy a pasar live stream, así que... Cambios en el horario. Pues eso, ¿con quién quedamos? Así que la gente yo creo que no sabía... O sea, no sabía, obviamente, porque lo he avisado hace cinco minutos... Que esto iba a ser hoy, pero ea. Decido yo... Mucho de live por ahí, bueno. Voy a decidir yo, pero es que... A Kijiko, tú me subías coraje, ¿no? Tampoco me viene mal. Había pensado ver otro DVD de boxeo y es un documental sobre dos campeones que fueron rivales. Coraje. ¿Te apetece verlos juntos? Pues vale, porque contigo cocinamos. No hemos visto la tele del todo, o sea que aún me puedes ganar habilidades. Si no, me lo diría. Si en este sitio no me pudiera ganar habilidad todavía, me diría. Oye, ya que esto ya lo has hecho. Puedes verlo si quieres, pero vamos. Que no va a ganar habilidades, te lo dicen claramente. Eso creo, pues no, mi rival eres tú. Hay un bebé al que intento mandar a su país, pero rival rival. No sé qué decirte. Lo mal que he dejado, si en las decisiones pierde esto. Aleatorio. Haber decidió. ¿Puedes? Puede. Curioso que digas eso. Siento que el coraje ha aumentado al ver la lucha entre los dos rivales. Antes de dormir? ¿Lo de los huevos crudos no es antes de hacer ejercicio? Hoy comienza el descanso de exámenes. Hoy es domingo, tío. Pero bueno, ya que se empezó el programa de la teletienda. Ahora que lo pienso, las hostalizas se pueden recolectar. Mira qué bien. Todo de una. Pero lo primero es lo primero siempre. De los altavoces a una canción pegadiza. De odiosa nada. Hola, hola, oye. Dice ahora bienvenido al programa de la teletienda. Los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a usaros en directo mis increíbles artículos. Enseñaremos productos fantásticos. Aprendedores imbatibles, no podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el lote de maíz de temporada. En verano hay que comer maíz. Dulce, dulce maíz. En primer lugar tenemos el tetracorn. Eso. Eso era barrera, ¿verdad? Creo, pero bueno, te llevo las tres. Es el artículo que más recomiendo. Madre mía, es maravilloso. Pero todavía hay más. También añadimos macaracorn. Que es lo mismo, pero mágico. Es escudo físico y mágico, creo. Me parece bastante bien. Son buenos objetos. No te voy a decir que no. Hombre, te has subido un poco a la parra con el precio. Pero merece la pena. Nos está vendiendo, si lo piensas, en realidad. Seis maíces por ciento y pico pelas. Ok. Me parece razonable. Es un producto especial de edición limitada. Que solo está disponible hoy. Eso es solo hoy. Venga. Que es lo peor. Adelante. Me parece un precio razonable para seis mazorcas de maíz. El próximo día presentaremos la segunda parte del lote de marca y diseño. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene ahora mismo canal. Como me siga subiendo los precios, así no voy a poder. Voy a tener que farmear más en Tartarus. Para poderme permitir esto. Y tendremos que trabajar de nuevo en la cafetería. que ya prácticamente lo habíamos dejado. Bueno, tenemos el juego en línea que seguramente suba. O sea, que seguramente suba no. Tiene que estar a punto de casi estar al máximo nivel. Y mira la justicia, qué bonita. Rango 8. Me pregunto si subirá. Cómo se hacía el viaje rápido en esta cosa. Sí, va a subir al 9. O sea, con Maya no hay descanso. Yo creo que Maya literalmente va a subir al 9 hoy, si lo hacemos. Y luego la siguiente semana podríamos terminarlo. Aunque ya digo, no quiero cerrar vínculos sociales. Pero los vínculos sociales del domingo yo creo que son un poco la excepción. Ya que no tienen competencia. Podríamos terminarla. Pero lo primero es lo primero. Comprar bebidas. Para el camino, para el viaje. Ahí, las verduricas. Dame, pero dame muchos. Aunque no he ido a cuidaros. ¿La tierra tiene que tener este color? Parece que los cultivos se pueden cosechar. Y solo dos. Pero bueno, la... Tampoco pasa nada. Y creo que voy a volver a... La patata que subía. Porque si la patata me daba bufos, a lo mejor... Aunque la amritaboya me hubiera venido de puñetera madre para el jefe anterior que hicimos. Porque es curar estados alterados. Vamos a plantar una patata esta vez. Pero luego a lo mejor planto más cebollas. No me viene mal. Vale. De nuevo, solamente tengo el domingo para hacer... O viene el que se está muriendo... Ah, no, perdón. No es aquí. ¿Por qué no está disponible? Pensaba que habíamos empezado este vínculo social. Este papo no estaba los domingos. ¿Era los domingos? Bueno, ya veremos. A lo mejor solo empieza desde cierta época y todavía no está disponible. A lo mejor estamos corriendo mucho los domingos. Pero bueno, da igual. Ya aparecerá. Por ahora... Siempre puedo hacer los domingos si no a los viejales. Mientras que no aparezca ese... Ay, Dios. Me estoy equivocando. Si te tengo que comprar, comprar, comprar muchos refrescos. ¿Tú qué te cuentas, abuelo? Te he oído que ahora hay unos chanchullos raros en el internet ese. ¿Cómo te quedas? Para ser un viejo estoy en la onda, eh. Si tengo la página web. De hecho, la miramos ya. Ah, Jumpey. He venido a comprar un bañador para Yakushima, pero no sé por cuál decantarme el más cantoso. Le he preguntado desde nada, pero no tiene ni para joder la idea de moda. Así que lo dejo en tus manos. Dime cuál me llevo. Bermudas. Un bañador ajustado. Uno de una pieza es un taparrabos rojo. A ver, creo que la opción está clara. Aunque el de una pieza también es interesante la opción, pero... Buah, sí, es el bañador japonés por excelencia. Es que ahí lo usan sin coñas. Sí, hombre, ¿cómo voy a poner eso? Póntelo tú, ojalá pudiera. Me canso de pensar en qué echarle a mi hijo de comida. Mi familia siempre se queja cuando acabo preparando algo parecido a lo que comieron en el almuerzo. Mi amiga contó que su hijo, que va al Gercocan, compró una vez un bocata de cerdo rebozado para almorzar. Cuando le vuelva al cerdo rebozado para cenar, el niño empezó a gritar. Así que le dijo, pues a ver, te he comprado un dulce, un pastel de manzana. Eh... Vale. Yo lo que quería haber venido es a comprar refrescos. Joder, estoy yendo a todos los sitios que no es. Aquí, como si no hubiéramos ido a comprar refrescos. Copón. De monos prísica, por Dios. Uh, más conversaciones. Si te da un boltero de la sopa de Hagakure, le darás la palabra ganar en el fondo. Si sigues las letras con los palillos, dicen que te vuelves más fuerte en las peleas. Gracias. Chiquilla aleatoria. Seguiré tu consejo. Y por probar que no quede, aunque no suele haber nada nuevo aquí, pero... Uno de estos días. Eventualmente hay nuevas cosas, pero... Seguiré tiene que pasar tiempo, sí. Vale, pues ya hemos hecho las compras, vamos a lo que hemos venido. A seguir encerrados los domingos jugando... Bueno, jugando al MMO. Haciendo, perdiendo el tiempo un rato. Tírale. Espero que no me ha dejado nada pendiente por hacer, vamos. Anuncio importante. Desde el lanzamiento de Inocencia Online, nuestro deseo ha sido mantener el juego todo el tiempo posible. Por desgracia, tras considerarlo detenidamente, hemos tomado la decisión de interrumpir el servicio. Tenía que pasar. Y sabes por qué, protagonista, porque juegas en modo ventana, con la barra esa azul de Windows encima. ¿A quién se le ocurre? Ponlo en pantalla completa, por amor de Dios. Aunque bueno, si estamos en 2007 o 2009, o el año que puñeteramente sea en esto, es razonablemente creíble. Había algunos juegos que da igual, no tenían pantalla completa ni pa' Dios. Tenías que jugarlo ahí con la puñetera barra azul arriba asqueroso. Pero bueno, disculpamos de todo corazón por las molestias que pueda causar a nuestros fieles jugadores. Los servidores permanecerán abiertos hasta la fecha final oficial, a todos los cabos sueltos del juego antes de ese día. Agradecemos la comprensión y esperamos que habéis disfrutado de Inocencia Online. Saludos cordiales al equipo de Inocencia Online. Y por eso, por esas cosas, el juego ya no existe. El juego se ha puesto en marcha. Estoy en la mazmorra de Sinagawa, nunca sales de allí. Veo a Maya. ¿Ha recibido el mensaje de los administradores? ¿Está suya? Maya mira hacia otro lado. ¿Poría que van a cancelar Inocencia? ¿Crees que van en serio? Ya lo creo que sí, aunque bueno, a lo mejor sacan remake en el futuro próximo, ya veremos. Bueno, próximo, próximo, ya veremos. Pero hay rumores. Ya no podemos hacer nada. ¡Venga ya! Yo qué sé. Ni idea, tú. La culpa es de la sociedad. Juegan al 3 y se olvidan del 2. ¡Ah, que sí! ¿Cómo se atreven? Maya se está cabreando. Por fin encuentro un sitio donde soltar mis frustraciones y hacen esto. A lo mejor búscate un psiquiatra. Maya, o por lo menos... Maya se acerca. La suya, ¿crees que podremos seguir viéndonos? Creo que sí. Eso creo. No, se acabó. No te preocupes por eso. A ver, yo sé que los vais a seguir viendo, por lo menos... Sin que ya lo sepa. ¿Puede? Pues sí, habrá que buscar otra forma. ¿Otro juego? O en la vida real en algún sitio no sé. Me molaba este. Maya parece un poco más contenta. Pero y mis puntos gratis. No, hay que dejar de perder el tiempo. Maya no se va... Por las buenas. Voy a hacerles picadillos. ¿Qué estás maquinando? Acaba con ellos. Eso no va a arreglar nada. Literal. Si el juego no da pasta, no da pasta. Es la triste realidad. A lo mejor sale un servidor privado de aquí a nada. Pasa mucho con juegos populares. Ahora, el juego este no sé yo si lo era. Acaba con ellos. No te preocupes, Tatsu. No haré nada peligroso. Maya parece un poco más contenta. Voy a enviarles el historial de las conversaciones que hemos tenido aquí. Ya, no estoy de acuerdo. Deja de filtrar el historial de las conversaciones que yo también participo. Si son conscientes de que el juego es importante para nosotros, igual se lo piensan. Ya, no creo. Punto número uno. No he dado mi consentimiento. No he dado mi consentimiento. Aunque podría ser... Un tío de mediana dado, una cría de 12 años. Eso no importa. Si te soy sincero, espero que seas un tío buenorro. No te preocupes. Maya te protegerá. Siempre seremos compañeros. ¿Vale? Mirad lo que quieras. Se nota que Maya se preocupa por mí. Por eso va a filtrar información personal. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. ¿Y así es como empezó? Todo esto de que vendan la información personal de todo el mundo aquí en Internet. Culpa de esta, seguro. De acuerdo, voy a escribir mi correo con el historial de nuestras conversaciones. Ya, no sé si es buena idea. No te metas con Maya y sus amigos o acabarás arrepintiendo. Muaja, no te hagas amigos. Uy, ya te acabarás arrepintiendo. Para la próxima celebramos nuestra victoria. Vale, a dos. Adiós. Vale, ok. La jugadora de la madre se ha desconectado. He decidido desconectarme también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, al haber expuesto mis chats privados donde hacemos rol de que nos enrollamos con nuestra profesora, sentimos que el lazo se está estrechando. El lazo en nuestro cuello. La soga. Querido y Sanada no están aquí, así que dudo que tengamos... Que vayamos a la noche a la tártaro. No pensaba ir. Mañana se anuncia de viaje, así que creo que me voy a ir a la cama. Oye, por cierto, ¿crees que Yukari está bien? Yukari está a tu lado. Esta tarde fuimos a comprarnos una bikini, pero parecía tristona. ¿Qué ha pasado? No es que no me guste Yakushima. Me encanta el mar y ponerme morena. Tampoco me mareo, así que el viaje no se pondrá un problema. Es que no ando de humor y no me apetece ahora mismo. Deja tus cosas con Mitsuru, por amor de Dios. Búscate un hobby. Ya estoy listo, colega. Chicas, preparaos que voy. Oye, te has librado de que nos den las notas antes del viaje, ¿eh? Has tenido suerte. ¿No sabes pensar otra cosa, Junpei? Ya veo que se te va bien olvidar los problemas. Ojalá olvidara yo los míos tan rápido como tú. Hay que hirir la vida al máximo. ¿Cómo vas a hacerlo si estés todo el rato llorando por las esquinas? Sé que llevas razón, pero... Pero sí, una cosa que esté bien. ¿Quién me habla por el móvil? Nadie. Pues... Vamos... A ver quién hay disponible. Tío, yo que pensaba que los domingos estaba este, pero bueno. Está el monje y definitivamente seguimos sin tener su persona, pero qué más da. Más charleta por aquí. Dime, ¿qué va a ser? No lo sé, tú querías hablar conmigo. No, no quiero nada. Gracias, cuesta dinero. Hey, ¿cómo va todo? Guay. Ya casi, pero no estoy desanimado porque no logro coger el ritmo. Ya es que el ritmo... Ya tienes más ritmo que todos los demás estos. El ritmo es no coger el ritmo. No lo entenderías. No muy guay. No logro coger el ritmo, es horroroso, tío. A lo mejor tengo apatía de esa... Si no, a lo mejor son maniquíes todo esto. Te han engañado. No me importa si hay con un chico que vaya por ahí con el pecho descubierto. Siempre y cuando esté bronceado y tonificado como un surfista. El chico que he visto antes era raro. Ah, sí. Todo el mundo ha visto a Jesucristo Superstar menos nosotros. Tenía el pelo largo y grasiento. La piel pálida. No tenía chicha ni músculo. Iba por ahí medio desnudo. Era muy extraño y daba asco. Y tú que lo digas. Anda, pijo. Vale. No me acordaba de esto. El otro día alguien dijo... Oye, creo que hay un fragmento en el... En el... Escapade. Y yo pensaba que esto era un foco de decoración azul. Obviamente en mi otra partida lo cogí. Porque tengo el logro de haber cogido todo este down. Logro coger todas estas cosas, pero... Pensaba que era un foco. Como es todo azul... Y eso también es azul. Azul sobre azul, ¿sabes? No me he dado cuenta. Pero vale. Un fragmento gratis. ¿Por qué no? Ahora nos sobran, pero ¿por qué no? Bienvenido. Para marcar la diferencia, la clave está en los accesorios. Ya, creo que tienes cosas nuevas porque me quieres hablar. Vale. Aquí está otra de las cosas. Escapade se complementa muy bien con la tipa esta que nos crea armas y esas cosas. Porque aquí ahora me empiezan a vender objetos que voy a necesitar para hacer alguna de esas recetas. Así que ante la duda, si no tengo alguno de los objetos, a veces, que no siempre, pero a veces, con pasta podemos solucionar las cosas. En otras palabras, si farmeas más en Tartarus, pues más fácil también hacer esas cosas después. Pero como nos vamos a esperar a casa hasta el final del juego, tampoco tengo mucha prisa y tampoco pasa nada. Eventualmente el dinero no va a ser un problema porque en Tartarus farmear se va a volver más fácil cada vez. Y te va a dar más dinero farmear. Pero bueno, Mutatsu. Solo nivel 4. Pensaba que teníamos más nivel. No tengo tu persona, así que poquito a poco, ¿vale? Vamos avanzando. ¡Serás! No se va a fortalecer el vínculo, pero mira, oye... De perdidos al río, vamos para allá. Eres una persona de lo más peculiar. Dicen que los hombres se centran en el coraje y las mujeres en el encanto, pero es al revés. Aunque con el suficiente atractivo cualquiera se abre contigo. Mi vínculo como trazo se estrecha a medida que pasa tiempo con él. Vale, pero solo ha subido un puntito. Menos mal que se va a fortalecer pronto, gracias a Dios. Tenía miedo al no tener la persona si esto iba a valer la pena hacerlo. Si no, siempre podía haber mirado la página web que tengo. Eh, da igual. Se está haciendo tarde, pues eso. Y ahora nos vamos de viaje. Pensaba que me iban a dar el resultado de las notas. Pero no. Antes de irnos. Hoy empieza el viaje a Yakuza y Maduro. Durará cuatro días y tres noches. Así que ya tenemos plan para este día de hoy. Y creo que hay escena. Guay. Ya nadie te ha preguntado. Es como si nos encontramos en una escena de la vida. de los ricos y maravillosos. Bienvenidos de vuelta, m'lady. No estaríamos aquí mucho, pero estaré confiando en ti durante nuestro viaje. ¿Tienes maestros? Y tú deberías ser sus asociantes de la escuela, ¿verdad? Bienvenidos a la casa de la vacación de Kirijo. Por favor, seguidme. Asociantes? Manu... Real-life-maids. Creo que no sois conscientes de lo rica que es Mitsuru. Creo que debería empezar a llevar monóculos solo para demostrar lo rica que es ella. Sabía que ella era de una familia importante, pero esto definitivamente lo provee. Es bueno verte. He oído la noticia. No hay mucho aquí, pero... ¡Muy bien! Reuniones familiares a la japonesa, con dos metros de distancia de seguridad. No vaya a ser. Oye, ¿el pelo rojo no es un gen recesivo? Bueno, da igual. ¿Qué pasa con eso? No estaríamos aquí mucho, pero... ¡Más escena, no! Pero luego... Casi... Los sandales se han dado, me ha dado una oportunidad de respirar... ¡Sí, el sombra está aquí! ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Ya, bueno, a luz tampoco lo permitiría, o sea que no creo que haya mucho que ver, pero... ¿Qué esperabas? You got to be kidding me. We come all the way to the beach and you're gonna train? What's wrong with that? You got a better idea? Damn right I do. It's summertime at the beach. I've got the perfect actividad. Wow, it's beautiful. Oh hey, they're here. Oh, ¿qué estás viendo? Say hello to contestant number one, Yukari Takeba. That's quite a bold design. She's really strutting her stuff. Archery practice must do wonders for the self-esteem. If no one seems to have claimed the umbrellas around here, do you think we can go ahead and use them? Ooh, next up is contestant number two, Fukuyama Kishi. Wow, Fuka, do you wear swimsuits often, or...? Oh, whoops, was it something I said? Didn't mean to embarrass you. Hey, cut it out with that laugh, you creep. And for our final contestant of the day... What happened? Is something wrong? Wow, Kiricho-senpai, you're so beautiful. Yeah, your skin is totally flawless. Hey, did you put on sunscreen already? No, not yet. No, we can't have that. You gotta put some on right now. Oh, can I help? Well, it's okay, I'll do it myself. Yeah, dude, dude! So, which one's your title? A ver, eh, depende. Estamos trabajando... ...para conseguir a las tres eventualmente, pero... Yukari, Fuka, Mitsuru, ¿qué más da? Nos falta la opción de a por todas, pero bueno. No somos el prota del cuatro. Tenemos que poner objetivos más discretos. Pero por intentarlo que no quede. Yukari, Fuka, Mitsuru, ¿qué más da? Una cosa protagonista es ser... ...así el plan emo que me llevas, pero estas cosas no se hacen. Mmm, solo en Mitsuru, tío, es... Falta gente para votar, pero bueno. De nuevo, no tenía que haber hecho esto y... ...normalmente se hace los sábados, así que... Ups. Pero Mitsuru. Eso es... Pensaba que la conversación iba a dar para más, pero vale. Noto algo, siento una presencia... Como si me estuvieran vigilando... ...como si estuviesen vigilando. La sensación de inquietud se disipa. Ya, pero... Tengamos cuidado con el agua. Hay tostadoras cerca y la electricidad y el agua, pues... ...sientan regular. Lo primero, tenemos una misión que hacer, así que vamos a recoger cosas aleatorias de la playa. Me relaja ver las olas rompiendo en la orilla. Ahora que caigo, Elizabeth me pidió que consiga un objeto que le recordase al mar. Las algas que hay en el agua me rozan los pies. Quizá a Elizabeth le gustaría... A Elizabeth le gusta cualquier cosa que le traigamos primero. Pero las algas... Y las algas son siempre extrañas. ¿Tú has visto? Las algas son raras. La arena blanca de la playa es estupenda. ¿Qué sensación tan agradable? Ahora que caigo, Elizabeth me pidió que consiguiera un objeto. ¿Realmente solo le hace falta coger un objeto? Pero cojámoslo todo. Creo que a Elizabeth le encantaría que la llevase una concha bonita de la playa. Pues, ea. Paso que voy quemando... Un troco. Me pregunto si esta madera de la deriva vendría de algún lugar lejano. Ahora que caigo, Elizabeth me pidió objetos, etc. Creo que esta madera... Pero, ¿el cacho entero? Ok. Y por aquí había visto otra exclamación. Ajá. Las olas que rompen en la orilla son de lo más brillantes. Ahora que caigo, Elizabeth, bla, bla, bla. Hay un cangrejito pasando por debajo del agua. ¡Hala! Cogemos el cangrejo. Pues nada. ¿Dónde te lo estás guardando? Fantástico. ¿Qué haces? Oye, por cierto, macho. ¿Y no estarán los bañadores para llevar en Tartarus? A lo mejor lo están. Tío, es raro que seamos los únicos en la playa, ¿no? Pero vale. Me ha parecido haber más gente por ahí, pero no. Era mentira. Ya no. Oye, ¿y por qué hay plantados aquí? Tío, de verdad somos los únicos aquí. Luego sabemos porque hay una escena en la que tiene que haber más personajes, pero pueden haber puesto unos cuantos por aquí. Queda inquietante que seamos los únicos en la playa que ahora hemos venido. Fantásticulo. Ah, pero espérate un momento. Que no hay escena aún. Creo que literalmente... Esto es extraño, pero creo que ya no tenemos nada que hacer ahora mismo aquí. Creo que... Esto tenía que haber sido una escena de vídeo. Más que interactuar con los compañeros, creo yo. Porque es que no hay nada más que hacer ahora mismo. Es un poco extraño. Ala, pues me voy. ¿Ya te vas? Si es que no hay nada que podamos hacer, que yo sepa. No hay ningún botón de interactuar. Eh, sí. ¡Qué patético! Si es que no puedo hacer nada más. Pues nada, yo me voy a quedar un poco más. Nos vemos luego. Eh, he hablado. No podía hacer nada más. Es raro, pero ya. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. No hay otra cosa. No hay nadie que hacer nada más. No hay nadie que decirte que tienes que hacer todo. Bueno, seguro que todos estamos complicados por la pasión. ¿Por qué no te vas a estar en la sala de recetas? Demasiada interacción para el padre. No es un eslogan un poco más grande. Es un poco irónico después de haberse separado de otro grupo, pero vale. Es un buen eslogan. No. 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 Ichiro Takeba. Él era el investigador de la época y el hombre muy talentoso. Pero nosotros somos los que somos responsables. Hemos pushedido a continuar la investigación. El grupo de Kirijo está a culpar por su muerte. Pero la grabación implica que es el causante de la explosión. Y si no hubiera causado la explosión hubiera sido peor aún. Pero vale. ¿Porque te sentiste desgraciado por mí? ¿Es eso? No, Takeba. ¡No quiero tu piso! Takeba. ¿No debería ir a la próxima? ¿Vas a ir? Vale. ¿Por qué yo? Déjala en paz. Hombre. Tampoco esto, pero por lo menos un par de minutos dejarla tranquila. Que piense en sus cosas. ¿Por qué yo? Pensaba que iba a decir por qué eres el líder y no solo eres el líder cuando te conviene. He estado en él por tanto tiempo. Esto es... ...todo mucho. ¿Recuerdas lo que te dije en el hospital? Si te digo que no te ofendes, ¿verdad? Sí. Ah, sí, eso. ¿Entiendes ahora, ¿verdad? Él murió en ese incidente. No nadie sabía la verdad, así que... ...todos eran todos tipos de rumores. Porque él estaba en cargo de la equipo de investigación. Las personas estaban... ...todos malos a mí y a mi mamá. Incluso tuvimos que mover algunas veces. Entiendo. No debió ser fácil. No entiendo, no tengo padres. Eh... ¿Qué os hicieron? Entiendo no debió ser fácil lo que os hicieron específicamente. Tampoco creo que sea necesario, pero vale. ¿Qué os hicieron? Normal. Pero todo este tiempo... ...yo continué diciendo que no era su culpa. Lo lo amé mucho. Y yo creía que nunca hacía nada mal. A ver... Pero el vídeo, de todas formas, implica un poco que... ...evitó algo peor. Ya, y era extrañamente específico. Como si supiera que iba a morir también. Pero vale. Y lo has descubierto. Eso no es verdad. Supongo. Venga, anímate. Así en plan genérico. Que sí, todo eso me parece muy bien, pero... Eh... ¿Qué tal si dejas de estar triste? Porque sí. Porque lo digo yo. ¡No! Desculpa. No va a ocurrir. Porque tiene un parche en el ojo y le queda muy bien. A lo mejor si tu padre le hubiera quedado bien un parche en el ojo habría sobrevivido a la explosión. Para nada, yo deseo que los padres de todos mis compañeros se mueran también. Tampoco tengo padres. No te martirices, así en la vida. Si quieres ser protagonista de anime no puedes tener padres. Cosas que pasan, ya digo, padres, ¿quién los necesita? Experiencia en lo de no tener padres. Cuando tengamos más encanto estaremos en ello, pero todavía no podemos. No irte del equipo por lo menos para empezar que necesitamos gente que cure. No pierdas la esperanza, no pasa nada si no sabes qué hacer. Quédate y lucha con nosotros de nuevo. Porque lo digo yo, porque sí. No somos buenos en esto. Sigue haciéndolo de siempre por si acaso. Ya sí, porque lo que dar buenas ideas tampoco hemos dado. Más o menos. Sí, quería ayudar. Hemos tenido que venir un poco obligados, pero... Yo no quería... A mí todo esto me da igual. Ya digo, no tenemos padres para empezar. Yo creo que se está riendo, pero tiene los ojos rojos de llorar. Abrazarla o no hacer nada. De nuevo, no tenemos el encanto suficiente, pero por intentar arrimar la cebolleta que no quede. Besar. Vaya, hombre. A ver, Junpei. ¿Por qué crees que no te han enviado a ti? Para que no molestes. Es casi la hora oscura, así que tenemos que irnos. ¿Eh? Oh, sí, es cierto. Uh... ¿Te he perdido algo? No. No, casi me olvidé. No importa dónde estás cuando la hora oscura oscura. Oh, vamos, eso es un sentido común. Incluso yo lo recuerdo. Por lo menos así tiene algo más en lo que preocuparse y pensar que distraiga un poco de su padre. ¿Sabes? Lo he pensado en el tiempo. Una vez que se despertas en el poder de la persona, recuerdas todo lo que ocurre durante la hora oscura oscura. En cambio de poder, no puedes mirar más de las cosas que no quieres ver. No podemos escapar de la realidad, ¿no? ¿No? Vuelvo a tener esa sensación de que me observan. Seguro que no es nada. He decidido volver igualmente. ¿Qué? ¿Qué más da que sea la hora oscura? No es que las sombras se aparezcan por la calle. El segundo día de las vacaciones en Yakushima. El aire es tan fresco. Nunca pensaba que una camisa en las cerdas sería tan disfrutable. No puedes hacerlo en Iwatodai. Buen grupo se han montado. Oh, ¿cualquieres escuchar de Junpei-kun ayer? Estaba actuando tan indecente, no sabía cómo reaccionar. Tiene que iniciar las conversaciones fukas tan jodidas. Es probablemente una buena cosa que salimos aquí por nosotros mismos. ¿Qué te hemos dicho? De que tengas cuidado con las tostadoras. En cuanto dejas de prestar atención, salen andando. ¿Qué tipo de máquina es? Necesito más información para localizar algo que las sombras. Hace tostadas. Es un tipo de vehículo de combate. Una arma anti-sombras, para ser preciso. Comienza la rebelión de las máquinas. ¿Un vehículo de combate? ¿Tienes como un tanque? No exactamente. Tenemos que decirle a los otros. ¿Dónde está mi teléfono? No estamos con todos, así que puede tomar tiempo para nos reunirnos. Entiendo. En cualquier caso, quiero que te sientas lo dejas de pronto. Estoy en mi camino ahora mismo. Si no podemos asegurar el objetivo, ¿tenemos permiso de destruirlo? Desenchufándolo. Esto es porque todavía estamos en una época en la que la gente era decente y no se llevaba el móvil a la playa. Y estaba con el móvil a todas horas en la playa. Y digo, ¿pero para qué coño ha sido a la playa, cabrón? Entonces, ¿va a estar mirando al móvil? ¿Cómo puede hacerlo sin que sea la hora oscura? ¿Eh? ¿A la chica todavía no se levanta? ¿Ya? Man, esos negros. El océano no va a estar aquí y esperar para nosotros, ¿sabes? Una vez que el sol se desce, la temperatura de agua se desce, te desce mucho más rápido. ¿Eh? Uh, creo que eso es realmente lo que estás preocupado. Junpei, eso me recuerda. ¿No una de las mañas te daba algo cuando nos quedamos? He he, you saw that, ¿eh? Una de las mañas me daba una letra. Oh, man. ¿Qué si es una confesión de amor? Bueno, es que es difícil ser tan popular. No, 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 no. ¿Qué significa? Just wanted to lighten the mood yesterday. I don't want to hear it. Well, it doesn't matter now anyways. You're on our own, just the guys. This is the frontier of romance. We're bound to meet someone new out here. We call this operation Yakushima Beach Flick. Me vale. Yo no opino, solo soy el líder. Que comience la operación, menudo rollo, me da igual. Me he dejado de prestar atención cuando he oído la palabra Foyisque, así que... Vamos para allá. Que comience la operación, que demonios. Vale, y es la escena. Aunque ahora... Uy, tenemos a los aliados corriendo detrás mío. Ah, no quería acercarme aquí, pero vale. Quería golizmear en general. Ay, qué maza, vamos. De dónde sois, que disfrutando son las dos opciones que me han dado. Esta escena... Ahora comentaré, pero tiene cosas... Interesantes. Que disfrutando, sí, hasta que habéis llegado vosotros. Mierda, se la hemos puesto en bandeja. Mierda, sí, hasta que habéis llegado. Eso es, que va. ¿Qué va? Nos ponen la música de jefe, no me había dado cuenta. Esta no es la música de los jefes o algún combate importante. ¿Dónde somos padres? ¿Eso qué era en el 4? Ay, ¿de dónde era? O eso era en el 5. Eso era en el 5, ¿verdad? ¿Dónde somos padres? Eh, no. Oh. 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 que tú seas pobre no es problema nuestro eso te pasa por no tener contactos follis que nada hemos venido a ligar con vosotras pero bueno en realidad ha venido por accidente porque estaba golimmeando en la playa había más objetivos a los que acercarme pero follis que espera hasta otra mira ya sabes cómo va a funcionar esto no Junpei vamos a probar varias veces pero nunca va a funcionar lo sabes no así que cuanto antes mejor nos despidamos tampoco estaba interesado en ella no les metas de puñetazos ya no sé yo si has visto lo bien que ha ayudado a Junpei no sé si es buena idea pero quiero hablar con gente aleatoria eh tú dame algún consejo yo de las han sido esas tías no deberías discutir con ellas cuando se pueden así limítate a darles la razón y a colmar las de los ojos literalmente dicho que sí a todo lo que han dicho han dicho que se iban y yo he dicho que vale es una técnica primordial gracias vale las exclamaciones van a ser las que inician las escenas supongo así que ir con cuidado aunque no sé si hay opción creo que no sé si no sé si hay opción creo que siempre son las mismas conversaciones alquiló un coche pero supongo que podías conducir rodeando la costa pero no se puede ver el océano desde la carretera bueno a mi novia disfruto igualmente así que todo bien ya cuál de ellas es porque o sea caso hola hola me encantan los chicos que saben conducir al final los miro a ellos en lugar del paisaje me está haciendo los tejos no siento pero he venido con mi churri ya no sólo venía tienes un bocadillo de diálogo encima no puedo evitarlo es vale es a lo mejor es un poco demasiado joven pero hay que intentarlo digo vamos a volver a casa por lo que nos está esperando y el pescado que capturó papi se puede pescar aquí bueno siguiente conversación no hables de proteínas es verdad por favor estáis al lado bueno todo el tiempo para entrar en el rey bueno ah 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 por lo menos no contigo vamos a ser perfectamente honestos el bikini ese no te queda espectacularmente bien la otra sin embargo la del bikini negro pero no es un poco infantil el bikini ese con ah el susto ah o a al l que ah empezó mejor que con es la Como nosotros Unos 20 Ya, no, van a tener más Pero vale Pero como nosotros no le hemos desvelado nuestra edad Pero creo que se nota que somos Demasiado jóvenes Unos 20 Como que es una pena No la cagues Ya, no es hablar la parte más interesante Eh, sí, así es Ya, qué aburrimiento Personajes de más de 20 años ¿Eso existe con estética anime? Yo creo que no Eh, ya Sí, de todas formas Las dos opciones son malas Pero bueno No, no, no Nobuko Nobuko Mejor no Ya tenía novio No ha sido técnicamente culpa suya Pero El objetivo Digo, ha sido una mala decisión de objetivo Pero lo hemos elegido nosotros Así que No tenía otra opción Tampoco había mucho que hacer Tenías que haber hablado Mira, soy de boxeador En el instituto parece que funciona Deberíamos ir tirando No llegaremos a tiempo Como Le quería dar una sorpresa a mi novio Y he reservado una cena elegante ¿No? Bueno, tú le estás echando el ojo a mi novia ¿No? Bueno Poco Ah, vale Y esto A ver Pues ya tenía novio Qué mala suerte la mía Han dicho que te hagan las callas Las chicas en la playa Desde Q3 Ya, eso no se ha pasado tan bien Esta escena es la que han cambiado La tercera escena Aunque las dos primeras A lo mejor han cambiado las tres escenas Pero la tercera escena La recordaba especialmente ¿Por qué? En el Persona 3 era de una forma En el Persona 3 Portable Era de otra forma Y aquí es de una tercera forma distinta Esta escena es distinta al Persona 3 Y es distinta al Persona 3 Portable Porque lo cachondo Es que esta escena en el Persona 3 Portable Como el Persona 3 Portable Técnicamente salió después Que el Persona 4 Metiera una referencia Y la A la que intenté La que La que te intentabas ligar En el Persona 3 Portable Era Era la profesora Del Persona 4 La Ay Dios No me acuerdo como se llamaba Que había venido aquí a veranear Sin motivo O sea Era una referencia Pero lo han quitado Y hubiera sido Si hubiera sido la misma Es como Eh Posible remake del 4 A lo mejor Más probable Ya tienen un modelo hecho ¿Por qué no continuar? Pero no Aquí es otra tía aleatoria Casi Wagi Se llamaba así Es verdad Oye No nos tocaba a nosotros La personalidad es parecida Pero no es casi Wagi Definitivamente Ha faltado poco Ha sido un completo fracaso Pero le echa de la culpa a Junpei Suele funcionar Uy Uy Vaya Pero casi No nos tocaba a Junpei ¿Vaya? No nos tocaba a Junpei Estamos. Y con eso basta. ¿Cómo dices? Venga, comenta sin miedo. Tenemos demasiada poca personalidad. Pero, por favor. No. Vaya, lo he dicho por hacer la coña, pero vale. No. Ah, es verdad. Esto lo han cambiado de... ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Junpei. Retirada, retirada. Ahora han cambiado. Ahora es otra cosa distinta. No recuerdo cómo era en el primer... O sea, no recuerdo cómo era en el Persona 3 original. Ya digo, en el Persona 3 portable recuerdo que era Kashiwagi y hacía cosas de Kashiwagi. En plan como... Venir para acá me gustan cuanto más chiquillos mejor. Pero ahora esta es como, ah, no, mira, os voy a vender un protector solar y no sé qué mierdas. Eh... Eh, lástima. Había empezado que parecía que iba a ser como la Kashiwagi, pero no. Ah, en el 3 original no me acuerdo. Pero de nuevo es una cosa distinta. ¿La Persona 3 era un trans? No me acuerdo. No, creo sí. No era simplemente que era vieja y ya está, como la Kashiwagi después. No me acuerdo de verdad, eh. Sin coñas, o sea... Tiene que estar si miro el de verano de cuando jugamos a Persona 3 original, pero bueno. Eh... Eh... A por ella, Junpei. Pero, vámonos. Mejor... Pero, digo, ya que estaban, podían haber metido, macho, a Kashiwagi del Persona 3 portable. Pero, no sé, a lo mejor les da mucha alergia a meter cosas del portable. No vaya a ser que la gente se espere que vayan a meter la ruta femenina del personaje. Que, Dios sabe, parece que no, pero bueno. No quieren meter nada del portable, por si acaso. Junpei y Sanada siguen a sus cosas. Ante la duda, voto por decir Junpei, pero... Me estáis cortando el rollo... Junpei, es culpa tuya, o los dos. Básicamente, Junpei, Akihiko, o los dos. Aquí todo el mundo tiene la culpa menos yo. Esa es la filosofía que hay que tener. Pero bueno... Junpei, Akihiko, o todo el mundo menos yo. Mira, a tomar por saco. Yo me encargo. Pues ahora es tuya por hablar. Técnicamente es escena, pero esto es... Me gusta esa tostadora. A por ella, a ver si me hacen un descuento. Claramente os ha visto. Además, es que hacéis porque se estáis de pie. A lo mejor para el final... Supongo que diferimos en los gustos, pero vale. Sí, no está mal. Pero antes de comprometernos a comprar electrodomésticos, no deberíamos mirar las características. ¿Cuánto consume, por ejemplo? ¿Y la garantía qué? Es que no hablamos de la garantía. ¡Oh, Dios! ¡Piedra! Nada vence a la piedra. He perdido, mira. Sacar papel no vale. Da igual lo que elija, creo que siempre somos el último. Esto es decisión de mentira. Aquí está. Hey, he... He se fijado. He estado... Estimando al océano. Así que... Unos aquí con quien? Mi nombre es Jajunpe. Jajunpe? Fuera de contexto es una buena forma de cortar la conversación. Fuera de contexto es más rápido que esperaba. Esa información es irrelevante para mí. Y para muchos. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Hola, ¿podemos hablar? ¿Qué alta está la marea? Hola, nena. Ya he comentado que soy el prota, así que literalmente da igual lo que diga. Hola, nena. ¿Vosotros no estábamos quietos? Esa la hemos perdido. ¿Por qué? Sí, tienes razón. Pero si no ha sido culpa mía, ¿para qué golinme ahí? ¿Para qué venís? ¿Para qué os entrometéis? Me da igual. Y se va corriendo a los narutos y sigo sin comprender eso, pero vale. Pero si a mí ya he venido por presión social, no por otra cosa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué puede ser un problema? Ok. No comprendo, pero vale. He decidido definitivamente yo seguir a la chica. Bueno, sabía que no tenía más que haber empezado por hola, nena, pero vale. No corras así, es vergonzoso. Además, no puede ser eficiente. Debería ir tras ella para aclarar el malentendido. O sea... Normal que te alcancemos, pero si es que... Oye, por lo menos puedes seguir huyendo, pero deja de correr así, es raro. Van al área 51. Casi. Que sí, que sí. Vamos para allá. ¿Qué? 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 Que no hay efectos de sonido. Por lo menos oír mis pisadas o algo, es inquietante. Estamos en la zona insonora. Me pregunto dónde estará. La he perdido de vista. Se está poniendo así, no podemos verla. Es la chica de antes. Seguro que era ella la que me estaba observando. Acercarse a ello y esperar pacientemente, como si fuera un animalico. Lo mejor es no intimidarla. Hagamos movimientos lentos. A ver si sale. Ofrécele algo de comer. Pipas de girasol o algo. Como si fuera... Ajá. Es porque corres. Junpei. Deja de venir cada vez que estamos intentando abrazar a la gente tío. Un poco de... Eres muy inoportuno, tú. Parece que todavía no quiere dejarme en paz. Parece que no has visto turistas en tu vida, Fuca. Aquí el bañador y las chanclas. Nos faltan los calcetines en las chanclas. A todas partes. Da igual que estemos en medio de la ciudad. Y para nada cerca de la playa ya a estas alturas. O en el chiringuito. O lo que sea. A ver, estaba pensando en comprar una tostadora para la cocina. Pero por mucho, aunque parezca esto, todavía no me he comprometido. Si se presenta una oportunidad mejor, siempre puedo cambiar. Escucha. Tenemos una pequeña situación aquí. Lo siento por interrumpir tu vacación. Pero necesito a todos que vuelvan a la casa y se acercan. Ah, eso no será necesario. Hemos encontrado lo que estábamos buscando. Señor presidente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tienes que me preocupado. No puedes simplemente dejar el labo en tu propio, supongo. Entendido. ¿Veis? ¿Ahora cómo van a comer tostadas los científicos que estén allí investigando? Y por la consideración. Todo está bajo control ahora. ¿Qué pasó con la sección de la cocina? Oh, eso ha sido tomado. Aigis, nos acompañe aquí. Entendido. Este es Aigis. Como puedes ver, ella es una máquina con la forma y la cara de una mujer humana. Soy Aigis. Mi objetivo es exterminar las sombras. He sido asignada a Cs. Efectivamente. ¿Y eso por qué? No, no. Es como si ella... ...viva. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser un robot tan hermoso? ¡Qué mundo cruel! Hace diez años, un plan fue lanzado para crear armas anti-Shadow. La contingencia, en el momento en que el Shadow se convirtió inmanagable. Y de nuevo, hace diez años se supone que es 1999. Esto es obligatorio decirlo, pero... No te crees ni tú que hay tecnología en 1999 para hacer nada ni medio parecido, pero ok. No hay tecnología ahora. Pero sí. La habéis ajustado para el efecto 2000 siquiera. A lo mejor por eso se va de los laboratorios. Correcto. Estoy capaz de manejar la persona llamada Palladian. Ella sufrió gran daño en el combate su primer año. Y ha estado mantenida en el labo desde hace tiempo. No estoy seguro de por qué se de repente se reactivó esta mañana. En cualquier caso, espero que todos se encuentren. Una arma anti-Shadow, ...possessing a will all her own. Oye, una tontería. Está viviendo Ken con nosotros supuestamente en la residencia durante el verano, ¿no? Y vamos a llevar al robot. Eh... también. Con un... chiquillo que técnicamente no es parte de SES. Y eso. Oye, aparte esto no es alto secreto. Nosotros no hemos firmado nada, ¿no? De no... ...discutir estas cosas. Y de nuevo, Ken todavía no es parte de nosotros. Seguro que se va de la lengua con los chiquillos de su clase. Eh... si no me interesa preguntar, cuando te vimos antes, ...estas, uh... ...cocionando a nuestro líder. ¿Sabes él? Sí. Es muy importante para mí estar por su lado. Oye. Quizás su sistema de reconocimiento facial está funcionando. O quizás todavía está medio dormido. Muy interesante. Hmm... ... medio dormido? Bueno, puedo mirar esto después. De todas maneras, me olvidé de mencionar. ¿Sabes que hay un amplio de locales recreativas que puedes usar aquí? Hay un corte de tenis, una mesa de baño y incluso una máquina de karaoke. ¿Quién quiere escucharme cantar? Dios, no. Bueno. Pues... Hemos ido a Yakushima y solamente nos hemos llevado esta tostadora de recuerdo. Es el tercer día de nuestras vacaciones en Yakushima. No puedo creer que ya es el tercer día de nuestro viaje. Es demasiado malo que tenemos que ir a casa mañana. Totalmente quedaría más tiempo si pudiera. Pero no puedo complicar demasiado. He pasado mucho aquí. Sí. Como escuchando a ti y el presidente cantando. Llegué de dormir la noche. Oye... ¿Por qué habéis traído a la tostadora sin ponerle por lo menos el camisón ese para que parezca humana? El otro día vimos que a esta playa viene más gente. ¿Eres impermeable? No, no es nada así. Solo llegamos aquí para tener algo divertido. ¿Entiendes lo que significa tener divertido, supuestamente? Sí. Estoy informada del concepto. Recreación es sustentabilidad para el bienestar mental. No metas a la tostadora en el agua, por Dios. Y así es como murió Junpei. Le echaremos de menos, excepto que es mentira. ¿Por qué estás segura? ¿Qué sabes de robótica? Tío, si algo sé de ver películas americanas es que la opción número uno para suicidarse es meterse con la tostadora en la bañera. Sigo pensando que esto no es buena idea. Y así se acabó el juego. Ale. ¿Por qué estás con traje de manga larga? ¿Y mocasines? Es más, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿Mi turno? Puedes seguirme. Supongo que deberíamos reunir también. ¡Es que no, no es lo que significa el agua, no! ¡Junpei-kun está abajo! ¡Bien, esta es la oportunidad de un ataque de todo saludo! Ataque combinado Todos a una Ahora sí que se ha muerto Junpei Me lo he pasado muy bien en Yakushima Seguro que la cosa se anima más Ahora que Aegis se ha unido al grupo Subimos de nivel, guay Sí que siento raro El diseño de Aegis que parece como un maniquí De las tiendas estas, macho de ropa Es extraño ¿De qué estás hecha? Y tenemos un nuevo aliado Junpei no nos hacía falta Así que fuera del equipo Hombre, el que faltaba Ya, pero todavía está teniendo envidia De que hay mucha gente que se está uniendo y él no Preferimos la tostadora, gracias Gracias ¿Tienes que esos tres? ¡Ugh! Son freaky ¡Suscríbete! ¡Vamos de aquí! ¿Por qué? ¿Por qué siempre se van a correr y esconden En la vista de mí? Son como Los ratos de la casa ¡Para mí! ¡Gin! ¡Dale las cápsulas! Droguitas. Ya no le has dado nada. ¿Tanto les costaba hacer que de verdad le lanzara una... algo? Pero bueno, habéis hecho mímica, ha quedado bien, pero... ...de sus actividades en las noches cuando la luna está llena, por supuesto. Ellos han pasado un gran tiempo en la torre también. Me sorprende, ¿cómo se llevaron este descanso a ellos mismos? ¿Tienes que saber, ¿verdad? Pero no deseas decirlo. ¿Es quizás porque eres uno de ellos? No, no. No tengo nada que ver con ellos ni más. Entonces nos diga. Estoy seguro que te acuerdas que estas pílulas son más importantes que un grupo que no tiene nada que ver con. No sé los detalles, pero... Supuestamente destruir todas esas criaturas va a dar un endo a la hora oscura. Y esa torre extraña va a desaparecer. Es todo lo que sé, ¿verdad? ¿Tienes decir, que intentan eliminar la hora oscura completamente? ¿Por qué hacerían así? ¿Por que descargar tanta fuerza? Para destruir la Torre de Demise. La Torre de Demise. ¿Quién no quiere retirar esa cosa? ¿Qué es eso? Cosas de tercienda, maravilloso. Además son los tetracarni estos, que siempre viene bien. Aunque honestamente... Yo creo que desde el Persona 4... No he tenido necesidad de utilizar tetracarni, Macaracan, jamás. Desde Persona 5 y este remake del 3, como el combate se ha vuelto más fácil. Ya no tengo tanta necesidad de utilizar objetos. Ni tampoco muchos... Bueno, sí. Buffos y desbufos sí, pero es lo único. Antes yo utilizaba más tetracarni y esas cosas. Pero bueno, uf, estoy molido. Parece que no íbamos, parecía que no íbamos a llegar nunca. Sí, ha sido un viaje agotador. Por favor, descansa para prepararte para la siguiente operación. Hay 6 más contra las que combatir, ¿no? Solo quedan las últimas sombras de luna llena y todo volverá a la normalidad. Fin de los casos de apatía. Solo la típica y aburrida vida cotidiana. A esforzarse, al final somos los únicos que podemos ayudar. Oye, y la tostadora, sí, mira, la habéis traído aquí. O la tostadora, pero antes en la tele. Veamos qué echan en la tele. La tasa de cambio de un dólar que vale 515,12 yenes. 0,15 yenes más que la última vez. Pues vale. Este es tu espacio de hospedaje, algo así. De acuerdo, estará a tu lado en todo momento. Aún le falta para poderse hacer pasar por humana. De nuevo, ¿no venía Ken de vacaciones aquí a esta residencia? Parece que todavía no entiendo los sentimientos y conversaciones normales. ¿No deberíamos esconderla en un cajón o algo? Ahora no me apetecen tostadas. ¿Por qué está aquí sentada? Si lo hiciera, podría forjar un vínculo con ella. Deja de meter cosas que no hay que meter en la tostadora protagonista. Hay algo solo que quieras saber sobre Aigis. Sí. ¿Cómo funciona? No he visto los botones. ¿Cómo sé cuánto tiempo hay que ponerlo para las tostadas del desayuno? ¿Dónde están las demás? Porque asumes que todas son femeninas. Aunque es un juego japonés. Es una buena asunción. Me supongo que te refieres al resto de armas antisombras. Se crearon muchas. Se podría decir que eran las hermanas de Aigis. Pero todas fueron destruidas hace 10 años en el incidente. Excepto que no todas. Pero ya luego. Aigis se ha sentido bastante sola desde entonces. ¿Por qué es tan humana? Una persona es un producto de la psique humana. La idea era colocar una mente humana en el interior de un arma antisombras. El único problema era la forma que tomaría el arma. Si hubiéramos usado un tanque, por ejemplo, su mente en él se reconocería a sí misma como tal. Ya, todo esto suena a excusas para hacer robopilinguis para los científicos de la base esa rara. Pero lo que tú digas. Y surgiría una contradicción, puesto que todos sabemos que un tanque no es una entidad viva. La mente de un ser humano que intentará asimilar su existencia de esta manera colapsaría en un santioven. Entonces, como evitamos esa contradicción... ¡Ah, ni me polleces! Ya entiendes a dónde quiero llegar, ¿verdad? No, no me gustan las implicaciones de dónde quieres llegar, pero... Cuando reciben un cuerpo que se asemeja más a lo que la mente espera, el espíritu se estabiliza. Por eso Aigis y sus hermanas fueron creadas con formas humanas. Ya, sí, eso no te lo crees ni tú. Pero vale, que sepa que te estoy vigilando. A saber a qué os dedicabais en el sitio ese. ¿Cómo es que me conoce? No sabría decirte, pero bueno. Ya, aparecerá más tarde en la historia, ¿o qué crees aquí? A lo mejor es un fallo en su programa de reconocimiento facial. No es... Nada por lo que tengas que preocuparte, ¿no? Le estarás dando demasiadas vueltas, ¿verdad? Ya, bueno. Eh, no, no quiero saber nada. Parece que todos estamos cansados. Tú también tienes que estar agotado, polleces. Mejor no vamos a la Tartar y nos quedamos descansando. Vaya, un arma antisombra es una incorporación de lo más bienvenida. La mayoría de los souvenirs son inútiles, bolas de nieve, llaveros, postales... No obstante, este recuerdo de Yakushima está a Trevian. Pues vale. Se está viendo mucha gente al equipo, ¿no? Menuda diferencia respecto a lo de antes. Bueno, gente, gente... Tenemos una tostadora. Pero sí. Cuando está aquí la cita aparece una chica normal y corriente, pero en el momento que hace algo raro... ¿Crees que alguien acaba dándose cuenta que es un robot cualquiera que entre por la puerta? A lo mejor no. La mayoría de la gente no está pendiente de encontrar robots encubiertos. Te sorprendería. Es una preciosidad, ¿verdad? Es buenísima, pero dura como el acero. Esto es nuevo para mí. Y sinceramente no tengo ni idea de cómo abordarlo. Ya, es un poco complicado, pero habrá que intentarlo. Pues nada. Así era la tasa de cambio, nada. Vamos a dejarlo aquí, creo yo. No ha sido muy largo, pero por lo menos he hecho lo del verano, que era lo que quería hacer. Y así el próximo día ya recuperamos la vida normal. Pero bueno, de nuevo, mañana no va a haber live stream. El domingo haremos cosas distintas y nuevas. Hasta entonces, al retrete. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Me temo que no ha sido muy largo, pero bueno. La escena esta tampoco era muy larga, la escena del verano. Pero ahora tenemos una tostadora y eso es buena cosa. El próximo... Y sí, ojalá hubieran metido la referencia casi igual y lo primero, porque daría esperanzas a un futuro remake del 4 otra vez. El 4 sigue siendo mi favorito, no sé, los personajes me gustan. Ahora, si les cambian las voces me van a fastidiar. Pero bueno, va a ser raro. Sigue siendo raro en el 3. Y... EA. Empieza a ser difícil con gente para el equipo. Cuando vayamos a Tartarus, iremos alternando personajes y ya está. Tampoco hay mucho problema en eso. Para los jefes a lo mejor sí, pero bueno. Lo dejamos el próximo día. El próximo día... Quedan 14 días para la sombra grande. Menos tiempo de lo que esperaba. Entre los exámenes... Y las escenas estas... Se ha pasado el tiempo volado. Pero bueno, el próximo día intentaré recortar esas dos... Semanas que quedan. Para luego... Básicamente me voy a esperar a que secuestren gente. Y cuando hayan secuestrado a la gente, cortamos y al próximo día vamos a Tartarus. Pero bueno, básicamente haremos dos semanas de vida social normal. Pero ahora en veranete. Y como es veranete... Si voy a la habitación... Tenemos vacaciones... Joder, no muestran aquí las vacaciones. Lástima. Bueno, da igual. Tenemos vacaciones hasta no sé muy bien cuándo. No puedo mirar el calendario aquí, pero es el mismo calendario, ¿verdad? Ojalá me mostraran mejor las... Vacaciones. Solamente muestran los festivos de los domingos. Pero vale. No sé si mañana hay clase o no. Pero el caso es que tendremos una época... Supongo que ya ha empezado. En la que no vamos a poder quedar con los alumnos de clase. Simplemente vamos a poder quedar con... La gente nueva. O sea, que va a haber que empezar muchos vínculos. Vamos a tener que hacer... Hoy puedo salir mapa de la ciudad. Tendremos que hacer el chiquillo este que está... Lo del grumet este. Tendremos que hacer... Maiko y el tipo ese que se está muriendo. Bueno, la gente que no quedaremos con ello normalmente porque no hay instituto. Así que eso será distinto. Pero bueno, ahora sí, se acabó. Nos vemos. Pasado mañana. Venga. Hasta luego. Adiós.